¿Todo bien? ¿Dos segunditos nada más? Previo a lo que va a ser el gran debut. ¿Cuándo, Fátima? ¿Cómo te preparas para el debut, Fátima? ¿Bien? Bien, preparándome con todo. ¿Vas a ser a Marixa? ¿Vas a ser a Marixa? Todo puede ser. ¿Todo puede ser? Es un personaje que me encanta. ¿Algún político a ver, no? Sí. Sí. No va a faltar. ¿Moria va a estar? ¿Al Moria no lo vas a hacer? Bueno, voy a preguntar por Instagram. Si quieres, si te deja. Porque en la obra 100% Fátima lo elige la gente. Te hago. Estrena en el 26, ¿no, Fátima? Bueno, ahí está. Se está llenando. El 26 está llenando, Fátima. Sí, el 26. Así que ya me estoy llenando a Mar del Plata. Dos segundos. Eh, maestro, maestro, cuidado. Bueno, bueno, bueno. Está contestando. Están nerviosas. Que seamos un poco más educados. Por favor, chicos. Imagínate la adrenalina de los nervios del debut. Un segundo, muchachos. La primera dama está contestando. Ay, maestro, para un segundo. Ahí está, bueno. Se está llenando. Dos segundos va a estar contestando la señorita. Sí. Es un debut muy especial porque estás, bueno, de novio con el presidente, ¿no? Y bueno, la verdad que estoy muy... Estoy muy feliz. A ver, nada. Es una relación hermosa. Así que estoy muy, muy feliz. Y bueno, y yéndome a Mar del Plata. Así que muy movilizada. Bueno, ¿cómo estás con el tema del asesoramiento? Viste que todo opina. Bueno, Fátima, a ver en este rol difícil. Que es un... Digo, más allá de vos sos un artista. Eh, por ahí estar en el foco de todos y mirar. ¿Cómo lo vivís vos eso? Eh, bueno, nada. Lo vivo... Nada. Escucho, obviamente, que escucho a todo el mundo. Y nada. Y me disfruto mucho este momento. Claro que son muy buenos periodistas, Fátima. Son dos muy buenos periodistas. Ahí está, ahí está Guillermo, ahí está Guillermo Marín, ¿viste? Son muy buenos periodistas. Disfruto mucho este momento y nada, estoy feliz. Eso es lo importante. Está feliz. Decís, Guillermo, le decías que hay una pre-venta bastante importante. Sí. Una pre-venta muy buena. Así que la gente está con ganas de pasarla bien, de ver este show tremendo. Que vamos a presentar a partir del 26 de diciembre en el Teatro Roxy en Mar del Plata. Está preguntando todo el mundo. Es un show familiar como siempre. Así que va a estar increíble. Vamos a abrir con Taylor Swift. Antes de ir cerrando, y una más y cerramos tranqui, la decisión de no hacer a Moria, ¿es un tema artístico o es un tema también para evitar problemas? Porque hablábamos con Guillermo hace un poquito. No, es un tema que vamos renovando el show, simplemente eso, no tiene ni nada, ninguna connotación de ningún tipo. Simplemente vamos renovando el show, se va llorando, nada más que eso. Es un personaje hermoso, pero bueno, estamos, ya te digo, renovando el show. Pero no tiene... ¿Critira va a estar? Vengan a verlo. Hay siempre 100% Fátima. Última mía, última mía. ¿Vos te sentís primera dama o te sentís Fátima, artista de hace años? Chicos, pero siempre vamos a hablar de lo mismo. Saben que me conocen hace muchos años. Nada, me conocen como artista. De hecho, me estoy yendo, mirá, estoy llegando tarde ahora al ensayo. Así que nada, me encanta. Y saben que amo a Javier, así que me encanta ser su novia. Y nada, y lo quiero mucho. Se viralizó una imagen que seguramente la viste, la de Victoria Villarueva, la de delante tuyo, que decía que le olías el pelo. La viste, ¿no? Sí, se viralizó. Fue como un meme ahí, no sé qué pasó. Nada, yo estaba simplemente cuando voy, siempre a una iglesia, a una catedral, que suelo apoyarme así. Y estaba pensando en lo que se estaba diciendo y en la oración. Y simplemente fue eso, un acomodarme. Pero obviamente que no me voy a dormir en un segundo. Y se ve que lo pasaron como en cámara lenta, donde se me ve que cierro los ojos, pero porque estoy pensando en ese sentimiento. ¿Aguada te asesoró, puede ser, con algo? Juliana Aguada, ¿te estabas asesorando con algunas cosas? Mirá, mucha gente se acercó con muy buena predisposición, Juliana también y otras personas también, a darme su opinión. Y me parece que es muy bien recibido por gente que es idónea en el tema, así que está buenísimo. Javier, ¿va a ir a verte a Mar del Plata? Ay, bueno, vengan a verlo, vengan a Mar del Plata. Última pregunta, ahora sí. ¿Cómo es vivir con custodia? ¿Te estás acostumbrando? No, pero... Bueno, no vamos a decir nada malo de ellos. Digo, ¿cómo es? Digo, porque de un día para el otro cambia la vida para uno. Para nada, no, no, no. Son bacanudos los muchachos igual, pero digo, por ahí, ¿cómo es vivir con custodia? No, no es así como vos decís, simplemente estamos volviendo a casa, así que nada, no tengo mucho más que decir. Mirá el camarógrafo, el camarógrafo así. ¿Tienes seguridad del teatro, Fati? ¿Y vos sos el mejor protocolo? ¿Quieres o no? Bueno, son temas que no me corresponden tampoco a mí, yo te hablo de lo que sé, así que nada, no tengo mucho más para decirle. Yo estoy feliz, estoy pasando un momento muy lindo, como les dije, como les vengo diciendo hace un ratito. Así que nada, eso. Gracias por bajar el video, por ponerte a esta charlita como siempre. Por supuesto. De verdad, gracias. Por supuesto. Y valoramos eso y gracias. Gracias a ustedes.